Se dice, se dice que el miedo al dolor provoca a veces más dolor que el dolor en sí. ¿Sabes qué es esto? Parece inofensivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le prendo fuego? Tal vez se convierta en algo diferente. Ya no es tan inofensivo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Contéstame cuando te hablo! Bueno, sigue sin notar nada. Pronto lo notarás dentro, muy dentro de ti. Te va, te va a devorar. Te va a quemar la carne. ¡No! Debería rendirse. Nunca nadie ha soportado tanto dolor. Ya lleva cuatro horas, comandante. Solo ella puede demostrar mi teoría. Ni un grito. No ha soltado ni un solo gemido. Llévenla de nuevo al barcón. ¿Al de las chicas, comandante? Luego la volveremos a traer. Pero primero... Quiero que todas las demás chicas la vean. Les servirá de advertencia. Si crees que puedes seguir aguantando, te equivocas. Pedirás clemencia a gritos. Y también me rogarás que pare. Antes prefiero morir. Más. 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 Que esta zorra sufra.